Un tiempo nuevo y un despertar más en California Un tiempo de renuevo y de encontrar el lebre que hay en ti Muchos desafíos y una oportunidad Algo está pasando en la catedral Algo nuevo en la catedral Algo está pasando y tú puedes confiar Algo nuevo en la catedral Algo está pasando y lo encontrarás en la catedral Yo llamé a este mensaje que el Señor me dio anoche Historias mínimas o historias pequeñas Que tiene que ver un poco con esas cosas que a veces se nos pasan desapercibidas Pero no por eso dejan de ser menos santas o menos ungidas Y no por eso el Señor no está en ellas Y hay historias mínimas Como las que hoy les voy a relatar Que también son parte de la creación de Dios Que también forman parte del ecosistema espiritual Me llamó la atención y se disparó este mensaje A raíz de que en la segunda guerra mundial Un bombardero británico Que trataba de bombardear Berlín Salió de pronto de su franja aérea militar Y se metió La historia obviamente es verídica En una franja aérea hostil, enemiga de los alemanes Y entonces de pronto cuando él terminaba de bombardear Berlín Y regresaba para estar seguro en la franja aérea británica Un caza alemán apareció de la nada Y ellos empiezan a relatar Los soldados británicos De que están sin poder escapar De la mira telescópica del caza alemán Del bombardero alemán Entonces se preparan para lo peor Porque dicen por los intercomunicadores Vamos a morir, vamos a morir No podemos esquivarlo Y el caza alemán dispara Una cierta ráfaga de Obviamente de balas Pero hay cinco que pegan Cinco balas trazadoras Que pegan en el combustible Del bombardero británico ¡Ta, ta, 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 ta! Y cinco que se sienten claramente Y ellos esperan lo peor Que es la explosión Pero no explota El avión británico no explota A pesar de que cinco balas Pegan literalmente en el combustible En el tanque del combustible Les sorprende lo que está ocurriendo Aún así logran escapar Del caza alemán Y llegan a la base británica Y cuando llegan El mecánico empieza a revisar el tanque Y descubre que las balas Las cinco balas Los cinco proyectiles Están abollados Pero que no tienen pólvora dentro Y entonces el piloto Lo abre con cuidado Y una de las cinco balas O uno de los cinco proyectiles Tiene un diminuto papel Que dice lo siguiente El papelito dentro de la bala decía Somos prisioneros de guerra polacos Forzados a hacer balas En una fábrica Cuando las guardias No nos miran No las rellenamos con pólvora No es mucho Pero es lo mejor Que podemos hacer aquí Díganle a nuestras familias Que estamos vivos Y estaba firmada Por cuatro prisioneros de guerra La historia me sorprendió Porque entre millones Millones y millones Y millones de balas Con pólvora Estas sí Marcaron la diferencia Porque a alguien se le ocurrió Meter un diminuto papel En lugar de pólvora A partir de esa historia Yo anoche pensaba Porque uno descubre Que hay muchos héroes Semi escondidos En la vida cotidiana Gente que hace cosas Que a lo mejor son pequeñas Pero ahí están La vida espiritual No es una vida de éxito La vida espiritual no es Hermano Vivimos de victoria en victoria Aunque suena bien Aunque yo como predicador Lo digo hermano Viva la victoria de Dios La vida espiritual No es una vida de éxito Tras éxito Tras éxito Tras éxito Es una vida de fidelidad ¿Cuántos me siguen Hasta ahí? Díganme amén Una vida de fidelidad Cuesta Como cuesta la vida matrimonial Como cuesta ceder Cosas con las cuales No estamos de acuerdo Pero cedemos Por cuestiones de amor Un matrimonio No es una cuestión Que puede estar basada En el sexo Nadie puede decir Sabe Yo estoy casada Con este bestia peluda Pero estoy con él Porque tenemos Buen sexo Buena intimidad Eso no puede mantener Una relación Porque luego hay Un montón de otras cosas Que son pequeñas Muestras de amor A diario Y son detalles pequeños Lo que van construyendo Un gran matrimonio No son solamente Un ramo de flores De vez en cuando Una salida romántica Son pequeñas balas Sin pólvora En medio de millones De otras Que terminan matando A mucha gente Son los pequeños detalles Los que hacen Un matrimonio feliz Y son los pequeños detalles Los que hacen Una vida cristiana De fidelidad ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Pequeño detalle Ahora La mayoría de la gente Está enamorada Del éxito Y muy pocos Entienden Que la vida cristiana Se hace con pequeños detalles Con historias pequeñitas Todos los días Con pequeños detallecitos Que nos acercan Un poquitito más A Dios Cada mañana Pero no es algo Un movimiento Rápido Ampuloso Donde alguien Me impone las manos Y yo hago Y ya soy santo Eso no ocurre Sino que de pronto Con pequeños detallecitos Nos vamos Acercando al Señor Dios siempre Prefirió lo pequeño La oveja perdida A las 99 Gedeón Y los 300 Antes que los miles De madianitas David Un pastorcito Tímido Pequeñito Jovencito Antes del gran Goliath Que venía con los ejércitos Filisteos La moneda perdida El hijo pródigo La semilla de mostaza Y nosotros vemos la Biblia Y decimos Si son cosas pequeñas Pero yo quiero hacer Cosas grandes Como el Señor Y quiero que me presten Atención bien Y esencialmente Si están mirando por televisión Para que no me apedreen Ni me manden piedras Por correo Escuchen lo que les voy a decir Nosotros hemos exagerado El ministerio de Jesús A tal punto Que pensamos Que todo fue grandioso Y espectacular Pero no hizo grandes cosas Hizo algunas pequeñas cosas Y luego desapareció Pero esas pequeñas cosas Al tener a Jesús involucrado Fueran cosas Que cambiaron Completamente el universo Pero no eran grandes cosas El Señor Ustedes dirán Bueno pero él le predicaba A las multitudes Sin embargo la Biblia dice Que él le huía A las multitudes En más de una ocasión En más de una ocasión Le decía a los discípulos Sáquenme de aquí Y pasemos al otro lado A él no le gustaba Tener una gran multitud Y cuando tenía Una gran multitud Le decía Miren que esto no es fácil Hay que llevar la cruz A ver Todo el mundo cargue la cruz Y hay que renunciar Y cuando alguien le decía Señor yo te quiero seguir Le decía Vende todo lo que tienes Y sígueme Nunca hizo las cosas fáciles Siempre fueron Pequeñas decisiones Diminutas Que a muchos les costó Un montón Para poder seguirle ¿Dónde estaban los Fanáticos? ¿Dónde estaban los que Proclamaban victoria Cuando crucificaban al Señor? Solo unos pocos locos Estaban ahí abajo Mirando como él moría En la cruz ¿Dónde estaban los 5 mil Que fueron alimentados? ¿Dónde estaban los miles Que le seguían Cuando él daba la vida En la cruz? Es que nadie sigue al Señor En esas pequeñas decisiones Que a veces cuestan la vida Nos gustan las cosas Sorprendentes Y la gente dice Yo he venido a este país Con un gran propósito Y cuando ese gran propósito No lo ven Se frustran Y piensan De que no tiene sentido Por el cual están aquí Hay hombres de Dios Y mujeres Que cuando Dios No los usa en un estadio O en una multitud O no graban un disco Si lo suyo es la música Se frustran Y dicen Es que Yo pensé que Dios Me iba a usar ¿Por qué no me está usando? Y es que No es que Dios No los está usando Sino que hay Pequeños detalles Cosas pequeñas Que Dios hace Todos los días Con tu vida Que no necesariamente Tienen que ver Con lo grandioso ¿Hasta ahí Soy claro? Si o no Dígame amén Cuatro versículos Dedica a Dios Dedica a la Biblia A el episodio Donde una viuda Deposita dos Dos monedas Justo el Señor Está dando Un acalorado mensaje Respecto a los que Se hacen ver A los que les gusta Orar En voz alta Y de pronto Es interrumpido Su sermón Por una mujer pobre Una viuda De pronto se acerca Y pone dos monedas En la caja De la ofrenda Y el Señor Dice Paren un poco Detengan el universo Yo digo Que lo que ha hecho Esta mujer Es más importante Que todos aquellos Que dieron De lo que les sobraba Esta no es una Magnífica historia Yo no podría hacer Una película hollywoodense Con esta historia Es una viuda No la podría personificar A Anselina Jolie Por ejemplo ¿No? Es simplemente una viuda No es una historia Es una historia Es una historia Espectacular No se compara Con los héroes De la fe No se compara Con los discípulos Que están por perecer En el medio De la tempestad No se compara Con David Yendo con la onda Y pum Pegándole en la frente Al gigante No es Sansón Derribando Las columnas Y miles de filisteos Muriendo con él Es solamente Una viuda Que dice Perdón Y tira dos moneditas No debería estar Esta historia Aquí en la Biblia Sin embargo Está en la Biblia Y aparece En más ocasiones Que tú y que yo Porque hizo Una cosa pequeña Diminuta Y fue parte De una historia Mínima Y fue una pequeña Heroína Que detuvo al cielo Por hacer algo Que para Dios Sí tiene importancia ¿Me siguen hasta ahí? Díganme Amén Cuando las torres Del 9-11 Cuando las torres Gemelas caen Hubo unos cuantos Bomberos Que sin querer Sin proponérselo Entraron A la historia Son héroes Los cuales Los recordamos Con mucho orgullo Saber que hombres Comunes Que perdieron Que tenían su familia De pronto Renunciaron A sus hijitos A su esposa Por meterse En la zona caliente Donde todos Estaban por derrumbar O si lo sabían O no lo sabían Eso no fue lo importante Se jugaron la vida Y muchos murieron allí Ellos son héroes A los cuales Nosotros reconocemos Pero son héroes De una historia grande De una historia Que se vio por televisión En los cinco continentes Vía satélite Pero hay otro montón De héroes anónimos Que no salen En las historias grandes Que no coincidieron Con el 9-11 No necesariamente Tampoco son bomberos Pero son hombres De familia Que se levantan Todos los días Y se mueren Por darle Una vida digna A sus hijos Y algunos aquí Trabajan dos Tres trabajos Por día Para que a sus hijos No les falte nada Y para darles La educación Que ellos no pudieron tener Aun cuando eran niños Hay otros aquí Que se viven Luchando Con la carne Para ser fiel A sus cónyuges Y a pesar de tener Tentaciones Al alcance de la mano Luchan todos los días Por ser un poquito mejor No son No aparecerán nunca En el radar De los hombres Que cambian la historia Del mundo Pero si están cambiando Su propia historia Porque deciden ser santos Todos los días Un poquito más Les cuesta horrores Estoy hablándole A los que no pueden orar Más de cinco minutos por día Porque ni tiempo Tienen para orar Porque llegan desmayados A la cama Y cuidan así Y quedan Y ya Ni siquiera pueden sacarse Los zapatos del cansancio Y al otro día El despertador A las cinco o seis De la mañana Los vuelve a encontrar Corriendo Tomándose un café A las apuradas Y saliendo para el trabajo No son los bomberos No son los bomberos Del 9-11 No son los Elías Que desafían A los profetas de Baal Son los pequeños héroes De los cuales yo Me siento orgulloso De ser el pastor Y los tenemos aquí En la catedral de Cristal Trabajando Peleándose con la vida Miles de gente Dicen Yo estoy Yo soy un agente Medio minúsculo Ahí estoy Pero estoy metido Dentro del disparatado Reino de Dios Porque Dios Eso es lo que hace Pudiendo elegir a Goliat Decide elegir a David Pudiendo elegir A miles de marianitas Elige solo a 300 Dios siempre Elige aquello Que parece que no es ¿Cuántos me siguen Hasta ahí? Díganme Amén Lo que trato Es de alentarte De darte una palabra De ánimo Para los que dicen Yo no he vivido Nada grandioso Tengo cuatro décadas De vida Tengo 50 años Tengo 30 Y mire No he hecho nada Con mi vida Les hablo A los solteros Que están aquí Que sienten Que porque tienen 31, 35, 36 Y no se casaron Se sienten un fraude Que no han hecho nada Con la vida Les hablo A las mamás Que hoy están aquí Que no pudieron ser madres Porque aunque Aunque no tienen hijos Son mamás también Aquellas que dicen Pero yo soy mamá Me muero Por mi sobrinito Por cuando veo un neno Pero un niño ajeno Pero yo no pude ser mamá propia Yo no pude gestar un niño Y se sienten frustradas Sienten que Dios Las dejó afuera De todo plan divino A los anónimos A los invisibles A los que hoy hicieron Un trabajo minúsculo No solo aquí en la iglesia Sino en lo que esta semana Dedicaron horas Para sentarse Con ese hijo Que ustedes Muy en el interior Dicen Ay que burro Que me salió Salió el padre este Lo tengo que ayudar Nadie Nadie estuvo ahí Un lugar que a lo mejor No es un lugar Saludiendo a nuestra hermana Aquí tienen otros dos Que jamás volverán a escuchar Son chismos a las dos Trifena y trifosa Trifosa Las cuales trabajan en el Señor Saluden a la familia Persia A la amada Persia La cual ha trabajado mucho En el Señor Son las personas Que hacían cosas Para que Pablo Pudiera sobrevivir No aparecen en otro rincón De la Biblia No lo encontrarán Entre los héroes de la fe Pero ahí estaban Haciendo sus historias mínimas Sus trabajos heroicos Para que Pablo Pudiera sobrevivir Eran los que lo ayudaban En la prisión Y cuando él estaba Supongo que En una lucha interior ¿Por qué por predicar Estoy preso? Quizá uno de los que estaba Con él en la cárcel Decía Sabes Podemos cantar una canción Pablo No flojes Por lo menos estamos los dos Y si nos van a torturar Yo voy primero Gloria a Dios Y después te cuento Si duele o no duele Pero yo voy primero Quizá se ponían A cantar juntos Una vez escuché Que quizá Los compañeros De prisiones de Pablo Cantaban Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy A ver si sale Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Fíjense que Solitario suena Cuando yo lo canto Porque estoy solo En la prisión Pero entonces ahora Los grandes héroes Que no aparecerán En la Biblia Están en las celdas contiguas Ahí está José Luis Ahí está Gutiérrez Más allá está Alemán Lo acaban de torturar recién Ahí está Krauchuk Y ellos me escuchan A mí cantar Y dicen Ey, ey, ey Nuestro pastor está cantando En la cárcel número uno Yo creo que es él Sigue su voz desafinada De siempre La reconozco ¿Por qué no cantamos con él? Y entonces cantan Fíjense que distinto que suena Vea, ayúdenme ustedes Nada más No todos Todos ustedes Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y ahora escuchan Los de la prisión de allá Allá está Trifena y trifosa Con sus amigas Y dice Ey, 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 ey Parece que empezaron a cantar ¿Quién habrá empezado? No lo sé Pero si nos van a matar mañana Pero vamos a cantar Para dar ánimo Y entonces se suman Ustedes también ayúdenme Y ustedes digan Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y entonces Los que están ya En los sitios más oscuros Los que se portan mal Los del coro Los que están torturados Dicen Ey, ey, ey Empezaron a cantar Debe ser El pastor que empezó a cantar Y como están los otros ancianos También presos Vamos a cantar con él Quizá algo pase Y ahora todos cantan Y dicen Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y entonces Dios Que está sentado en el trono Dice algo Está subiendo Canten, canten Aleluya Soy libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Entonces Dios empieza A mover el pie Así Aleluya Soy libre 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 Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y como Dios está haciendo así Con el pie La tierra se empieza a mover Aleluya soy Libre 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 Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Y como la tierra se empieza a mover Hay una suerte de terremoto No sé cuántos puntos en la cara Rister Y entonces la cárcel empieza a abrirse La puerta empieza a abrirse Aleluya soy libre 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 Y las puertas se abren Y los presos salen Porque algo ha comenzado a ocurrir en la tierra Y en el cielo Aleluya Libre soy Vamos todos Aleluya soy Libre Por la sangre de Cristo Libre soy Aleluya Y el terremoto que ocurre fue porque simplemente Dios movió el pie por la alabanza No lo hubiese podido hacer Pablo solo Lo hizo con los héroes anónimos que cantaban con él Merecían una línea en la Biblia y estoy muy feliz de verlos aquí Los que me acompañaron en las prisiones Los que cantaban conmigo Los que me escondieron Los que hicieron una iglesia en su casa Los que me sirvieron de paño de lágrimas Los que hicieron posible que yo sobreviviera Aquellos que aunque sean cuatro o cinco balas No le pusieron pólvora Sino un pequeño papelito Quién sabe Tal vez Marquemos la diferencia Una niña caminaba Cierta niña caminaba a la orilla del mar Y veía las miles de estrellas de mar Que llegaban siempre hasta la orilla y no podían regresar Y morirían allí A la luz del rayo del sol Y entonces de a una Ella empezó a levantarlas Y las tiraba al océano El papá le dice No lo hagas Hay más de ocho millones de estrellas de mar Nunca lo lograrás Nunca vas a terminar Y ella agarró una y dijo Sí Pero para esta sí Marqué la diferencia Para esta sí es importante Y la tiró al mar Aunque quedaran siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve Para una sí marcó la diferencia Esas son las pequeñas Las pequeñas historias mínimas Los pequeños héroes Los que a veces decimos Pero es que Por más que yo invite a alguien Ese alguien no va a llenar la iglesia Es un grano de arena Olvidado A la orilla del mar Pero porque tú lo haces De pronto Quizás tal vez Por cantar en una prisión Los cielos se conmuevan El Señor empieza a mover el pie Las cárceles se abren Y algo gigantesco ocurre A partir de un pequeño detalle Porque tú eres un héroe Que estás aquí Para marcar la historia Para marcar el camino Para rediccionar la vida ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! Por un voto Francia se transformó en república Y dejó de ser una monarquía Después de la revolución estadounidense Por un voto Por una persona Se decidió que el idioma oficial De los Estados Unidos Sería el inglés Y no el alemán Por un voto Texas fue elegida como un estado De los Estados Unidos Y por un voto Hitler Tomó el partido nazi Por un voto Una persona puede marcar La diferencia para bien O para mal Un profesor de Castellano Me inspiró A que yo leyera mucho Por el resto de mi vida Y me dijo Goebbels Si usted lee mucho Y realmente lee Algún día quizás Hasta pueda escribir libros Y nunca jamás tendrá Errores de ortografía Lea Lea Cuando tenga un minuto libre Lea ¿Qué tengo que leer? ¿Cualquier historia? Sandokan Los Tigres de la Malasia Historia de dos ciudades Las historias de Dickens Príncipe y mendigo Lee 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 Ese hombre me inspiró A que yo hoy estuviera Escribiendo libros Para afectar E inspirar A millones Otro profesor Que se llamaba Jorge Basualdo Me dijo Goebbels Era el profesor De educación física Nunca intente nada En la vida Entrene No se intenta Para hacer algo en la vida No se intenta Hay que entrenar Un líder de jóvenes Llamado Orlando Una vez me dijo Dante Tienes talento Para dibujar Si haces un buen dibujo Lo pondré En el boletín dominical De la iglesia Y fue la primera vez Que publiqué Un dibujo mío Y me sentí un poquito famoso Y sentí que quizás Tal vez Quién sabe Si yo me dejaba inspirar Y hacía que mi talento Se multiplicara Algún día me pagarían Por dibujar En el año 92 Claudio Freison Me enseñó a amar La unción Y la presencia Más que ninguna otra cosa En la vida Jason Mi pequeñito hijo Nuestro hijito más pequeño De un año y medio Cuando me abraza Cuando regreso de un viaje Y me dice Pa, 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 pa Yo siento que podría Encentrar una legión De demonios Me siento invencible Siento que nada Me podría derribar Siento que nada Podría contra mí Soy invencible Mientras que Jason Me inspire A que yo sea un buen hombre Son los pequeños actos Heroicos de la vida Lo que nos hace Buenas personas ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! A los que nos miran Por televisión Yo quiero decirles Porque quizás están diciendo Sabes que yo no sé Si soy una persona Una buena persona Íntegra No sé si lo podré hacer No creo que realmente Yo sea ese hombre de Dios Que alguna vez soñé ser El Señor me dice Que te diga Que así como aquí En la catedral Hay un montón de héroes anónimos Que día a día Se pelean con la vida Que día a día Tratan de tener Una vida digna Que trabajan Por un sueldo miserable En algo que no les gusta Pero lo hacen Sin chistar Porque saben Que el recurso No es robar El recurso No es pedir Ni reclamar El recurso Es trabajar duro Como a lo mejor Vieron a sus padres Son héroes Héroes que Si aún la Biblia Se estaría escribiendo Aparecerían en alguna línea En la Biblia Dirían ¡Ey! 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 Y no olvidemos a fulano Que todas las mañanas Se levanta En el gran Los Ángeles En el gran sur De California Y se mete En esa jungla De cemento Del freeway Y todos los días Pasa dos horas En el tránsito Solo para traerle Un poco de dignidad A su familia Claro No es una historia Para hacer una película No es el guión central Del cine Pero ahí estarían Son los héroes Anónimos Que marcan la diferencia De los cuales Yo me siento Orgulloso De pertenecer Los hispanos Que aunque nos doblemos Somos como el junco Nos doblamos con el viento Y nos volvemos a levantar Los que nos acostumbramos A la crisis Los hispanos Que cuando un americano Nos dice Estamos en crisis Nosotros decimos Bienvenido a mi mundo Así funciona Y a esos héroes A esos que viven Las historias mínimas Yo los quiero invitar aquí Porque esta no es una iglesia De grandes personalidades No vendrán No verán ustedes A muchos evangelistas Grandes pastores O tremendos músicos aquí No señor La catedral de cristal Es para los confundidos Para los inadaptados Para los que tienen problemas Para los que les va A tropezones en la vida Para los que no les ha ido bien Para las familias disfuncionales Para los que vienen de divorcios De divorcios de sus padres Y sus propias historias Esta es una iglesia Para gente herida Para gente con complicaciones Gente con problemas Y con cientos de limitaciones Ah Pero es la iglesia Donde cambian de vida Porque saben que día a día Se transforman en pequeños héroes Te esperamos aquí En la catedral de cristal